Música Seguimos con Francisco Poleo, él es director de la revista Z, hablemos de la oposición. Anoche estuvo aquí Gloria Álvarez, candidata a la presidencia de Guatemala, seguro conoces sobre Gloria, has escuchado sus puntos de vista, siempre muy controversial, sacude mucho, ella la verdad a algunos los incomoda también porque muchos comienzan a sentirse aludidos y cuando hacía referencia a la oposición, ella cree que en Venezuela no hay liderazgo libertario, como ella la llama, cree que todos los partidos políticos en Venezuela son socialistas y allí para ella radica la principal razón por la cual no hay un plan que pueda funcionar, una estrategia que pueda funcionar realmente contra ese sistema. Incluso dice que María Corina, que era para ella quien tenía ideas más coherentes, ya luce como cansada, enquilosada y ella dice hasta la gala, entiendo pues, ¿no? Porque quizás pelear sola, como ella dice, no se aguanta lo suficiente, todo lo que es necesario para dar esta batalla hasta el final. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el problema cual de la oposición venezolana no es ideológico, porque para que sea ideológico tendría que haber una democracia, simplemente no la hay, ¿no? El problema de la oposición venezolana es la, bueno, vamos a partir de alguna, en verdad de perogrullo, una cosa que hemos dicho 700 veces y sigue ocurriendo, es primero la falta de unidad. Luego de eso, que todos, ¿por qué hay falta de unidad? Porque los líderes de la oposición, que se les puede llamar líderes en estos momentos, todos aspiran a ser ellos el próximo presidente de Venezuela, y si no es ellos, porque no sea nadie, ¿no? Eso es algo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimos años, ha ocurrido prácticamente en todas las elecciones, por no decir todas. Ahora, ¿qué necesita la oposición? Sí, necesita unidad, pero más allá de la unidad, no hubo unidad simplemente de papel, no una unidad en torno a unos candidatos o a unos cargos, no, esa no es la unidad que necesita la oposición, la unidad que necesita la oposición es en torno a recuperar el favor de la población, que es simplemente lo que ha perdido. Los partidos de oposición en este momento en Venezuela no representan a nadie, entonces tienen que encontrar algún punto en común que conecten con la sociedad. ¿Qué unidad? Y además, supongamos que el planteamiento sea todo lo contrario, ¿por qué la unidad? ¿Unidad con quién? Mira, Alacranes, obviamente no todos están sumergidos en esta cloaca de alianzas con el régimen, pero hay Alacranes, incluso expresos políticos que llaman ahora a Maduro presidente, gobernadores que ahora reciben dinero del régimen para maquillar sus ciudades y dar la idea de que vale la pena participar en elecciones porque Maduro te va a dejar gobernar en tu nicho. No solo eso, es la unidad de propósito, el único que hasta ahora ha criticado formalmente la composición de STSJ, lo critiquen, esté bajísimo en las encuestas, no haya cumplido con la promesa del cese de la usurpación, es Guaidó, el único que sacó ahora una carta diciendo que esto es, habla de la falta de democracia, que es repartición de cuotas, todos los demás partidos políticos tienen allí un delegado, incluso a la sociedad civil le dieron un suplente que para nada es vinculante, los demás tampoco, pero este menos. Entonces, ¿qué unidad? ¿Con quién se va a hacer esa unidad? No se trata solo de egoísmo y de ego, del interés personal en la política de figurar, se trata de que si tú no tienes el mismo propósito de salir del régimen, de un cambio completo, entonces ¿con quién te vas a unir? ¿Para qué plan? ¿No es más importante el plan primero? Mira, por supuesto, por eso te digo que no es en torno a quién, sino en torno a qué, no es en torno a un propósito, tienen que encontrar un propósito que nos vuelva a unificar con una misma estrategia, y no solamente una estrategia que pongamos que sea y esperemos que sea el cambio de régimen en Venezuela, sino que además, ¿qué se va a hacer luego de la idónea, de la casi imposible en este momento recuperación de la democracia en Venezuela, o de la que se ve muy lejano, recuperación de Venezuela? Entonces, porque te voy a decir algo, Carla, te voy a decir algo, y esto me pueden insultar, me pueden decir lo que sea, pero si yo fuera ahorita Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez o cualquiera de ellos, estaría pensándome seriamente entregar el poder, porque esta oposición, como está, no dura dos años en el poder, y le da una oportunidad al chavismo para regresar con la cara lavada. Cuidado, y el chavismo nos está pasando por esa posibilidad, porque siempre tendemos a subestimar, Carla, esa es otra cosa que, otro de los casos, de los más graves errores de la oposición, es subestimar la maldad y el machiavelismo que hay en el PSOE, que hay en Miraflores, entonces, mira, si la oposición no está peor... Espérate, espérate que te interrumpo allí, porque ese punto que tú tocas es interesante, en el sentido de que a esta servidora le han comentado que incluso en la reunión con delegados de esta administración, y Maduro, Maduro habría, yo no tengo confirmación de eso, pero fíjate que suena por allí, por lo que tú ahora estás pensando, él habría propuesto no ser el candidato en el 2024, para que le levanten sanciones, para él no figurar más y proponer a Jorge Rodríguez, por ejemplo, y que él pueda salir, es como su propuesta, está bien, yo me retiro, pero ahora me hace ciertas concesiones, ellos juegan, juegan, juegan duro, y además a veces sacrificándose a ellos mismos, entre comillas, tienen demasiadas alternativas en este momento para ofrecerle a quienes quieren acercarse a ellos. Exactamente, y mira, tú ves lo que ocurrió con el PSJ, ves lo que ocurrió con el PSV, ves hasta estos enroques ministeriales, tuvo el fin de semana, y te das cuenta que ellos también tienen el juego trancado internamente, ¿no? Si no hicieran reformas más profundas, no fue simplemente porque querían dejar todo igual, sino porque no se pusieron de acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pero aún así, aún así tienen la capacidad de maniobrar, tienen una capacidad de maniobra mucho mayor que la de la Constitución, porque la Constitución en este momento no resiste, ese es el problema. ¿Cuáles son los tropiezos que ellos tienen? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿Qué es lo que está fallando ahí, entre ellos? Mira, básicamente es porque hay dos sectores políticos que son los que están tomando las decisiones, este sector que, bueno, que por ejemplo New York Times ha venido a llamar el sector tecnócrata o reformista, lo que yo varias veces he llamado como sector el chavismo peronista, que es este chavismo de Jorge Rodríguez, de, bueno, de T. Delcy, de La Cava, donde también hace vida Maduro, y el sector radical, que es el sector de Diosdado Cabello. ¿Por qué Diosdado Cabello se radicaliza? Porque sobre él no pesan simples sanciones políticas, sino que es que ha perseguido por narcotráfico. Y él no tiene nada que buscar. Y eso es algo muy... Exactamente, entonces se roja en esa posición, y por eso, por eso, es que esos dos sectores no se logran poner de acuerdo, no se logran poner de acuerdo, no se logran poner de acuerdo en los nombramientos de los magistrados, pero tampoco en el futuro del chavismo, ¿no? Entonces esa es una piedra de tranca también para los planes que pueda tener Maduro, que pueda tener Jorge Rodríguez, de lavarse la cara en el futuro. Al menos que, bueno, echen a los leones a Diosdado y su combo, que eso es una posibilidad también. Ahora, nada de eso, nada de eso será beneficioso para la libertad en Venezuela si los sectores opositores simplemente no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo en torno a un propósito, no se ponen de acuerdo en torno a una idea que conecte a la gente, que movilice a la gente nuevamente. Un proyecto de país que haga eso, porque después del gobierno interino, que dentro de todo es el único que se mantiene más o menos firme, pero después de ese proyecto de Guaidó, ha sido simplemente el deslave, ¿no? Completo dentro de la oposición. Francisco, muchísimas gracias por aportarle al debate esta noche, por participar con nosotros hoy. Gracias a ti, Carla. Francisco Poleo es director de la revista Zeta. Voy a hacer una pausa y regreso con un contacto a Caracas. Antes, quiero hablarles de acá, export.net, porque si tienen que hacer envíos a Venezuela, bueno, ellos tienen una plataforma que la ponen a disposición de todos ustedes. Si viven, por ejemplo, en otro país que no sea Estados Unidos, en otro estado que no sea la Florida, les va a salir mucho más costoso el envío de esos paquetes. Usted lo que puede hacer, lo que ellos le recomiendan, es que utilice su warehouse, su sede aquí en la Florida, porque desde aquí salen aviones y barcos. Eso quiere decir que el envío es más económico. Y si además usted compra, como suele hacerlo, en las páginas online, lo envía todo a este warehouse, ellos van a recibir los paquetes, pero lo van a convertir en uno que tenga menos volumen, es decir, le va a salir más económico. Y luego, si usted lo prepaga, va a garantizar que la salida sea a tiempo. Por eso es que siempre decimos que K-Export es su agente de envíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!